muy bien chicos espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo súper importante de cinco configuraciones que te van a ayudar muchísimo a administrar tus carpetas del Reaper así que vamos a empezar muy bien cuál es el problema seguramente les ha pasado que a veces abren algún archivo de Reaper y oh sorpresa no tienen sus archivos ahí o se perdieron los tracks o les ha pasado que guardan esto en una carpeta y se les llena de un montonar de archivos de estos pics web que guarda que son copias o los archivos web que guarda y todo queda aquí súper regado y ya no sabes bien ni cuál es tu archivo no entonces les voy a enseñar cómo podemos hacer que esto quede administrado mejor en una carpeta porque de eso deberíamos de pasar a que se viera algo así que tenemos aquí el tema por carpetas y un tema ya lo tengo aquí el Reaper aquí sus audios que quede su pic sus audios web y también aquí quede este un backup que también haga cada minuto entonces qué vamos a hacer nos vamos a ir al Reaper vamos a elegir algún tema aquí a trabajar quieres aprender guitarra de manera autodidacta te invito a mis cursos pregrabados que incluyen asesoría más información en la descripción del vídeo muy bien vamos a checar este tema que tengo aquí que de hecho es un backing track que este yo estoy grabando por encima entonces tiene un archivo audio externo y tiene los archivos que también yo ya grabé por aquí algunas voces etcétera y las tengo totalmente aquí desordenadas en esta carpeta entonces vamos a hacer algunos pasos para que esto lo vuelva a guardar pero quede bien ordenado entonces vámonos aquí al Reaper primero vamos a hacer algunas configuraciones aquí en opciones nos vamos aquí a preferencias primeramente y primero vamos a hacer algunas configuraciones en el midi del media no aquí por ejemplo vamos primero a tener esta casilla que dice colocar nuevos archivos de picos en supercarpetas asociadas activado este va a ser muy importante que se tenga activado aquí ya que tenemos este nos vamos a ir aquí en donde dice importar y también esta palomita la vamos a tener encendida que dice copy import media to project o sea aquí está diciendo que compiemos el archivo media que tú metas o sea si metes aquí una pista un mp3 un backing track lo copies en el archivo donde se vaya a guardar para que no quede en alguna carpeta ahí sola entonces este también muy importante que quede activado entonces este de aquí luego este de media ya vimos este de colocar nuevos archivos de picos en subcarpetas también queda activado es muy importante y luego vamos a trabajar aquí otro muy interesante que es el backup aquí en los backups lo que vamos a hacer es vamos a hacer un auto salvado si este de aquí auto salvado del proyecto cada minuto esto lo que va a hacer si no se está grabando hacer una copia aquí dice que no es recomendado porque te va a empezar a hacer varias copias pero al final te va a servir mucho porque nos va a ayudar a que no pierdas nada de tu archivo y porque si no pues como si algunas de ustedes les ha pasado puedes perder un montonal de cosas no entonces este sería otra configuración súper importante entonces una vez hecho le damos en aplicar le damos aquí en ok y ahora vamos a volverla a guardar pero antes de eso ahora lo que vamos a hacer es todos los archivos audio también tengan estén en su propia carpeta entonces nos vamos aquí en archivo nos vamos a ir aquí abajito donde dice ajustes del proyecto para abrir la subventana y aquí nada más le vamos a lo que vamos a hacer es una ruta para guardar los archivos media entonces aquí nada le vamos a formar el nombre de la carpeta le vamos a poner audio y le vamos a poner aquí guardar como ajustes iniciales del proyecto entonces siempre se va a guardar en esa carpeta que se va a crear ahorita que guardemos listo vamos a esperar tantito que esté ahí está y ahora sí vamos a guardar y viene el último paso que es muy importante le damos aquí en archivo le vamos a dar guardar como vamos a hacerlo vamos a volver a hacer este proyecto en una nueva carpeta nos vamos a ir aquí a música donde dice audio rippers que yo creé esta carpeta donde estoy haciendo cosas de mis alumnos covers música aquí de youtube entonces me voy a ver a covers sí y aquí estos dos de abajo van a ser súper importantes tanto el de crear subdirectorio como copiar medias en directo del proyecto tienen que estar activados estos dos nada más ok el mismo nombre de archivo no importa y le vamos a dar guardar nos va a redireccionar toda esa carpeta pero van a ver qué ordenadito ya queda todo esto nos va a ayudar mucho a administrar nuestro proyecto muy bien una vez hecho vamos a analizar esa carpeta donde lo metí que está aquí en música nos vamos aquí audio ripper nos vamos aquí en covers y aquí podemos ver que aquí quedó la carpeta que hicimos abrimos aquí está el archivo muy bien aquí están sus archivos de audio aquí también te da otro te nos da los audios si nos da también por aquí los backups aquí está el backup por si se llegara a perder algo y ya tendríamos aquí justamente todo ordenado en el mismo archivo si tanto de audio tanto aquí en los backups y ya todo quedó en una sola carpeta ya en esta sola carpeta está todo esto muy bien entonces de eso que queda así a como estaba en el otro que se te hacen un montonal de archivos pues te puede pasar como me pasó a mí que no sabía hacer estas configuraciones que tengo aquí un montonal de archivos que tengo que ver uno por uno casi casi para ver cuál es pero ahora ya todo va a quedar súper ordenado porque aquí ya estoy ordenado todo mi música por ejemplo igual cada es una es un proyecto y te queda el tema y ya queda aquí sus audios y sus backups sin ningún problema pero que este pequeño tutorial te sirva mucho si te gustó por favor regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho y también comenta o comparte este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenidos te agradezco mucho nos vemos bye bye quieres aprender guitarra con la mejor metodología te invito a mis clases online más información en la descripción del vídeo